¡Suscríbete! En la zona de atrás de la caja tenemos lo que contiene el kit y cómo funciona su boli nuevo, más o menos la manualidad y más o menos el boli nuevo, ¿vale? Para que sepáis exactamente, aunque ahora lo vamos a ver un poquito. En esta zona de aquí tenemos una foto de cómo será el lienzo, cómo es un lienzo completo, o sea, de toda la foto. Tiene 51 colores con dos auroras boreales, dos polvo de hadas y un iridistente, que lo estoy viendo aquí. Vamos a ver cómo es por dentro para que podamos dar un vistazo a este lienzo tan, tan tierno. La verdad es que son lintos de estos que siempre te tocan un poquito el corazón porque al final el tema de las mascotas y tal, al menos a mí personalmente, pues yo no tengo gatos, pero bueno, que si fuera de un perro creo que sentiría lo mismo. Y ahora sacamos el cuadro, que ya sabéis que ahora vienen así, este tipo de caja rígida. Y esta es la presentación de los lienzos nuevos con su bolsa de herramientas, el sobrecito que ahora vemos y lo que es el propio lienzo. Vamos a dejar esto aquí a un lado. Podéis usarlo, no lo tiréis para guardar el lienzo una vez hecho, si no lo vais a colgar inmediatamente o si no podéis dejarlo encima de la mesa extendido. Entre sección y sección, entre jornada de diamantes y jornada de diamantes, es un buen sitio para guardarlo también. Con los diamantes hacia afuera siempre. Que veo mucha gente últimamente que los está guardando con los diamantes hacia adentro y luego saltan. Los redondos es verdad que es más difícil que salten, pero con los cuadrados es más habitual. Bueno, pues aquí tenemos el lienzo. Es un lienzo muy bonito, además tiene un tamaño perfecto. Esto es de los que le gusta la luz. Aquí tenemos los diamantes, como hemos comentado antes, la bolsita y el sobre que vamos a abrir ahora mismo. Tiene un código QR que os lleva al grupo VIP de Facebook, ¿vale? Para que os unáis. Aquí para descargaros la aplicación y en su interior tenemos lo que contiene el kit, unas fotos de cómo funciona la manualidad y el boli nuevo y aquí unos truquitos para trabajar mejor con los diamantes. Y esta es la hojita de pegatinas. Tiene 51 colores como hemos dicho antes, pero además de todos los colores aquí en pegatina ya precortados tenéis toda esta zona hasta el 100 por si necesitáis duplicar alguna pegatina. Siempre podéis poner el número de DMC para identificarlo. Esta zona también es de pegatina, ¿vale? Podéis colocarla en el sistema de almacenamiento que estéis usando que tiene además todos los datos del cuadro. Esto también es pegatina. Dentro del kit de herramientas, que es el nuevo, tenemos el nuevo boli que ahora os cuento un poco más. Una bolsita de bolsas tip, un recambio de masilla para el boli, la bandeja en tamaño grande, que los lienzos la llevan en grande y los mini kits o los mini dadlers en pequeñito. Aquí tenéis un unboxing del último que hicimos que seguro que os gusta verlo. También tenemos un recambio de cera por si no os apañáis con la masilla o si lo preferís para el multi-placer, aunque en el multi-placer también podéis poner este trazo de masilla. La bandeja es una bandeja de plástico grande, ¿vale? O sea, mira el tamaño de mi mano. Lleva una tapa para arriba y un tope para que no se os hagan los diamantes mientras agitáis o para guardarlos. Si tenéis varias, podéis usarlas con propio sistema de almacenamiento, poniendo la pegatina aquí o apilarlas unas encima de otras. La verdad es que una vez que acumulas bastante, es bastante útil. El multi-placer lleva uno de 7 y uno de 4 para la parte atrás del boli y este es el que lleva masilla incrustada. Si lo giramos, desatornillamos y si lo giramos hacia el otro lado, vamos empujando la masilla que contiene la punta hacia el exterior. Una vez que asome, ya podemos trabajar con el boli. Cuando se ensucie, giramos un poco más, quitamos el trozo sucio y listo. Y ahora vamos con el lienzo y luego con los diamantes. Así alternamos un poco las cositas. El lienzo lleva pegamento vertido, como todos los lenzos de la menor clara. El plástico está precortado, para que no tengáis que hacer secciones ni cortar con ningún tipo de cuchilla. La parte de atrás es suave, para que no se deslice por encima de la mesa. Y además tiene tela muy flexible, es muy difícil que le salgan arrugas. Tenéis una leyenda abajo a la derecha y otra arriba a la izquierda. Siempre la referencia para tenerla en cuenta. En la zona inferior del lienzo tenemos una foto de donde vamos a colocar diamantes. Es un lienzo completo, vamos a colocar diamantes por todo el dibujo. Se llama Kat Comfort, mide 50,6 cm x 50,6 cm, es totalmente cuadrado. Y la artista de la ilustración es Krishabug, o Krishabag, mejor dicho. Aquí tenéis un código descuento del 10%, las redes sociales de la marca y la garantía que siempre, siempre, siempre tenéis que mirar en la web. Estas tiendas de alta calidad, como la de Monarch Club, siempre ofrecen garantías en cuanto a sus lienzos, en cuanto a sus diamantes. Y tienes que echarles un vistazo. Los símbolos, los colores claros llevan el símbolo en oscuro y viceversa. Y además son súper claros, o sea, yo casi los veo sin gafas y no veo bien. Y ahora vamos a ver los diamantitos. Os recuerdo, diamante redondo, 51 colores y varios diamantes especiales. Y ahora vamos a ver que hay mucho azul, mucho morado y mucho rosita. No me voy a quejar porque son mis colores favoritos. Y lo opuesto es también que yo no sé que hago bandejas. Vale, aquí tenemos del 208, que es uno de los colores principales del lienzo, tenemos dos bolsas, ¿vale? Es un moradito. Otro moradito del 939 solo tenemos una bolsa. De Monarch. Otro azulito del 3837, tenemos dos bolsitas. Y aquí tenemos un rosita. El 550, que es el clásico morado, igual que el 310 para el color negro. Y el 666 para el rojo. Otro azul marino, otro moradito, más azules. Como os he dicho, mucho morado y mucho azul. Una sola bolsita del 310. Y nuestro primer diamante especial, que es el 124, un auro graboreal, que es el número 1. Y va a ir en esta zona de aquí, por ejemplo, de las orejitas. Y del pelito de aquí, de la zona de la naricita del gato. También en la zona de los bigotes vamos a poder encontrarlo. Y aquí, mirad. Aquí en el bracito del gato, ay por favor, es que es súper tierno. Sigamos. Otro rosa, otro azulito, un coral clarito y otro rosa. Vamos con la siguiente tira, que es bastante larga. Pero las bolsas de diamantes se han reducido, ¿vale? El tamaño es más pequeño, estos son colores de los que vamos a colocar menos. Queremos dos rositas más, otro moradito, más rosas. Muchísimos tonos de rosas y de morados, muchísimos. Este tiende más a azul, pero estos morados tienden más a rojo. Un color clarito, este es un color morado, más azules, violeta, un rosita, un color vino oscuro. Estos colores para las uñas me flipan. Un coral tirando a rosa, este es más coral clarito. Otro magenta y aquí tenemos más rositas palo. Y la última tira, como veis, tiene muy poquita cantidad de diamantes. Aquí tenemos otro especial, que es un polvo de hadas, el Z340, que es el símbolo este que parece una operación matemática. Y lo vamos a encontrar aquí, en la zona del pelo de la chica, que queda por encima del gato, en la zona morada del pelo. Probablemente aquí abajo también lo vayamos a encontrar, que también creo que hay más pelo y más melena. Otro morado, otro polvo de hadas, que es blanco, es el Z3865, que es el punto, y lo vamos a encontrar por aquí repartido por todo el fondo. Son como zonas brillantes que hay repartidas por todo el lienzo. También aquí, en estas zonas de luz, de las papitas y de las orejitas del gato. Y los bigotes del gatete. Aquí tenemos un azul, esto es un morado muy azul. Otro coralcito, otro magenta, más rositas. A ver, aquí arriba si no, no lo veis. Otro rosa, aquí tenemos otro diamante especial, el L745, que es un cristal, ellos los llaman irisistentes. Es la letra N e igual, va repartido por todo el fondo, haciendo zonas brillantes como repartidas, como el haz de luz, que refleja las motitas. Vienen muy poquitos, así que vamos a colocar muy poco. Igual que de este, Aurora Boreal, que es el 123, que es el número 2. E igual, en las zonas donde estaba el cristal, vamos a encontrar el Aurora Boreal. Tenemos estos tres últimos colores, que vienen muy poquitos. Vamos a colocar muy pocos de cada uno. Y estos son todos los colores, que son 51. La cosa es que, como no es un lienzo muy grande, no se necesita mucha cantidad de diamantes, por eso lo vemos, menos cantidad de diamantes por color. El lienzo. Pues qué voy a decirle del lienzo. La verdad es que hoy está siendo un poco durillo grabar este vídeo, porque una compañera de diamantes ha perdido a su gatete esta mañana. Y justo el lienzo es una mujer abrazando a su gato. O que por qué lo he grabado hoy. En fin, cosas que se me ocurren a mí. La verdad es que es un cuadro muy representativo por todos los que amamos a los animales. Y les damos todo el cariño del mundo, porque al final abrazamos a nuestras mascotas. Y es que no es otra cosa que un retrato de una mujer abrazando a su gatete. No voy a decir otra cosa más. El gato tiene como rayitas aquí en la mano. Mis perros me están llamando para ir a pasear. Yo no tengo gatos, tengo perras. Y están deseando irse a pasear ahora mismo. El lienzo es un lienzo muy equilibrado. Le voy a dar un 5 en el confetímetro. No tiene ni color blocking ni confeti. Está ahí, ahí. Habrá 4 o 5 cambios de color por sección. La zona de la cara del gato es un poco más compleja. Quizá tendría un 7. Y este fondo de aquí, que tiene 4 cambios, pues tendría un 3. Pero vamos, en general le voy a dar un 5 en el confetímetro. Que sepáis que es un lienzo muy equilibrado. Entonces, reconozco que creo que es un lienzo muy fácil de hacer. Ya por la cantidad de colores, el tipo de colores, porque es de diamante redondo y por lo equilibrado que está. Espero que esté gustando tanto como a mí. La verdad es que ahora me siento un poco sentimental con este cuadro, pero bueno. Os leo aquí en comentarios, en arroba y siempre entendemos, tanto en TikTok como en Instagram. En la descripción os dejo nuestro enlace en la web y nuestro código de descuento por si queréis adquirirlo. Este lienzo está ahora mismo agotado, ¿vale? Lo que podéis hacer es ir a la web y darle a notificarme cuando se reponga. Cuando lo reponga, nos enviarán un email para que podáis comprarlo inmediatamente. Como siempre, si os gustan mis vídeos, si os gusta mi canal, por favor, suscribíos, dadle a la campanita y dadle a like. Son cosas que de verdad nos ayudan un montón. No os podéis imaginar. Ahora que además consumo mucho más YouTube, me estoy dando cuenta del apoyo tan importante que es de vosotros hacia nosotros para que sigamos creando contenido en este aspecto. Nos vemos la semana que viene. Pasad muy buen fin de semana, haced muchos diamantes y quered mucho a vuestras mascotas y a vuestros niños. Un besazo enorme. Adiós.